El alcalde de Quellón, Cristian Ojeda Chihuay, expresó su satisfacción tras la primera reunión de trabajo en Santiago con el jefe de la División de Desarrollo y Licitación de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas, Luis Felipe Elton. El encuentro tuvo como objetivo abordar el tramo de la doble vía Chonchi-Quellón, para el cual se destinaron más de 3.000 millones de pesos en estudios transversales e integrales. Una buena noticia, estuvimos acá en el área de concesiones del MOP, con el jefe de División de Concesiones y Proyectos del MOP, Luis Felipe Elton, también con el jefe de Gabinete, el director nacional y su equipo técnico, para la primera reunión de trabajo del tramo doble vía Chonchi-Quellón. Se han dejado más de 3.000 millones de pesos para todos los estudios que son transversales e integrales de esta vía y de esta ruta, algo que nos había comprometido la Minicha el año pasado y que se ha cumplido junto con el director nacional. Agradezco que desde Japón, Corea, que están viendo el tema del puente, me hayan enviado también los saludos y se haya concretado esta importante reunión con su equipo. Y bueno, lo importante hoy día es la participación de las comunidades de Chonchi-Quellón, que están comprometidas en este proyecto, también los estudios que son ambientales, viales y de expropiación, pero evidentemente lo que se quiere hacer es que se pueda convivir mejor con las comunidades. El jefe comunal enfatizó la importancia de mejorar la convivencia con las comunidades en el proceso del desarrollo de la vía, el cual además mencionó la consideración de tres posibles vías de acceso a Quellón, con el fin de descongestionar la comuna y facilitar la llegada de camiones y transporte asociado al sector salmonero. Hicimos el compromiso en esta primera reunión de ponernos a disposición para que así este año ya se liciten los estudios y se inician todos los perfiles para que esto se pueda concretar en el menor tiempo posible. Porque también nos consolida como puerto del sur de Chiloé y de la décima región, y también lo que muchos estaban pidiendo, especialmente de la vía de los transportistas, del comercio, del turismo, que la vía no tan solo llegara hasta Chonchi, y hoy día hay un compromiso del Ministerio de Obras Públicas para concretar la ruta Chonchi-Quellón, así que una muy buena noticia desde acá de Santiago. Se comprometió a ponerse a disposición para que durante el año 2024 se liciten los estudios y se inicien los perfiles necesarios para avanzar en este importante proyecto lo más pronto posible. La reunión en la ciudad de Santiago representa un paso significativo hacia la concreción de la ruta Chonchi-Quellón.